Bueno, a él, si le regalamos una plancha y le regalamos una escoba para que aprenda a planchar, pega una ollita para que aprenda a hacerse la comida, a lo mejor lo vamos a dejar metido en la casa paciente. Pero a él le vamos a regalar un coete, le vamos a regalar un lejo, le vamos a regalar... ¿Cómo debe estar prohibido por ley? Que le regale una escoba a una niñita de dos años. Yo tengo una nieta que tiene tres años, mi hija que ha quedado un covazo, una que le quería regalar... O regalar una muñeca para que aprenda a ser mi mamá. Si mi nieta lo único que tiene que hacer es estimular sus hijos. ¿Cómo ser mamá? Ya vendrá aquello en 20 años más. Pero a las niñitas las condicionamos desde el día uno. Y yo una escoba que le dé la papa a la guagua. Entonces regalemos de un coete, digamosle que sea la chonanza, digamosle que vaya a marcha. Hay una chica norteamericana que tiene 17 años y que habla varios idiomas y que lo único que hace es entrenarse para ser... Que dirija la nave en el rumbo a Marte. Porque yo apoyo que sea una mujer, una que piense en arte en primer lugar.